Oiga, el día de hoy, perdónenme, fui y llevé ocho pedidos de huaraches, gracias a las que se reportaron a tiempo con su domicilio, todo lo que tenga para poderles enviar el pedido, y algunas que otras que me pidieron algunas cositas extras que les comprara, como lo, oye, la señora Laura aprovechó para los rimers que, ¿se acuerdan que una vez le ofrecí? Los rimers aquí, le gustaron, y le conseguí unos que son igualitos, nada más que tienen otra marca, porque esos ya no los encontré aquí, ahí donde los vendían ya no hay. No es página, a lo que yo sé es su face, esa no es página, señores o gallegos, ¿cómo está? Pero bueno, si él quiere tener dos, tres, pues él sabe, la intención es que ahí se le dio, él sabe lo que hace. Rosy Martínez, las botas que yo le vendí a la señora Liceo Gallegos, ella me hizo un pedido especial y yo se las fui a buscar, la señora Lili también me mandó pedir, pero lamentablemente a donde yo estaba no había, antes me dijeron para la semana que entra llegan, pero puedo buscar en otros locales de ahí mismo para ver si hay. Igual, el precio se les da como está ahí, ¿no? Yo a esas botas yo no les gano nada, lo único que le hago es hacerle el favor, ya si usted me quiere dar para el gasto en mi gasolina, pues lo dejo a su consideración, ¿no? Pero van dentro de lo que es el envío del huarache, usted lo paga. A donde yo voy a estar, a ver, ven para acá, hijo de la pelona. ¿Qué anda haciendo, papá? ¿Qué? ¿Qué empato? Anda viendo nomás a donde para la pata. Te dejé aquí en el aire, pero no para que me vayas a andar haciendo, oliendo toda la casa, ¿no? Si es que, cálmate. Ya llegué, gracias Angie Roca, gracias Adara Estrada, dice aquí presentes, saluditos, gracias Sandra Costa, Aurora, Bodega Orrera, muchas gracias. Entonces, este, son botines, son botines más que nada para trabajo, es lo que es. Entonces, ya les dije, no, Margarita Hernández. Entonces, esperen a que él se conecte. ¿Cómo está Luqui? Gracias. Sí, Rosy Martínez. Para allá, de hecho, fue a donde los mandé. Se fueron para allá. Ahí de la marca, Agave o Agave, 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 Agave. Ya si usted quiere buscar una, una marca especial, pues dígame dónde voy. Porque piden marcas y las marcas son caras, en cuestión de bota, botín o piel, son caras. Y luego, pues uno las busca y pierde el tiempo y todo, y nomás le dicen a uno, gracias, entonces, pues no. Daniel Hernández, hola, dice, gracias, grupos, dice, gracias, Hernán. Entonces, el ir hasta donde yo voy está lejos. Porque es una zona especial donde venden todo ese tipo como de cosas, como tipo artesanías, como cosas que no es tan común en una zapatería o en una tienda departamental. Y eso, Margarita. Es que la verdad, pues yo, yo la verdad, pues no sé los pensamientos del señor. Si el señor anda por ahí otra vez sus pensamientos, pues yo la verdad, ¿qué le puedo decir? Yo no le puedo obligar, ¿verdad? Ya es Dilduki, te dormiste, Dilduki, te lo dije. Nada más que habitamos porque pues hay reunión de vecinas donde se juntan para venirme a reportar el en vivo. Por cierto, déjeme decirle, déjeme comunicarle, déjeme avisarle que el envío de los huaraches de la señora Mónica que una seguidora les mandó regalar se cancela. Se cancela, señores, y eso que le, pues vaya a la señora Mónica y le agradezca a la señora Nalgaz. Que gracias a ella se le cancelaron el envío a los huaraches, ¿no? Porque la señora, pues, iba a ir por la Mónica a pedirle, pues, que le vendiera los huaraches que le regaló la seguidora que amablemente se los regaló. Porque ella quería hacer su crítica con respecto a la calidad del huarache que yo vendo. Este, yo nada más les digo, yo todo lo estoy guardando. Eso que hacen también es un delito meter atropellos para que uno no venda, para que uno no este, para uno que aquello. Pero bueno, entonces gracias a eso, pues, se le canceló la entrega de esos huaraches. Tania los va a recibir, sí, sí los va a recibir, pero ella va a decidir a quién le regala esos pares de huaraches que no se le van a llegar a manos de Mónica. Entonces, a ver, déjame una cita, Patolín. Yo digo, pienso y creo que si quieren ver la calidad del huarache, es un huarache 100% artesanal. Que las personas que ya lo recibieron saben que es un huarache de muy buena calidad, de buen material, dentro de lo que cabe que es un huarache 100% artesanal para trabajo. Estos obviamente son para que chanclee usted, o que ir a, aquí para, yo los uso para andar para arriba y para abajo, ven a gusto nomás, vámonos y pum, púyele para allá. Entonces, también para las señoras que se están reuniendo, que le hacen caso, que se vengan y se reúnan para reportarme en vivo, pues déjenme que ya no voy a caer en sus sutilezas que vienen y hacen. O sea, no, solamente las voy a bloquear y ya, es todo lo que voy a hacer. Y fin de estresarme. Déjeme decirle también que próximamente la página de la matiche va a cambiar de dueño. No les puedo decir qué hice con ella, pero obviamente va a cambiar de dueño. Ya para que le metan otro tipo de contenido y mientras yo me voy a seguir quedando con mi pajarito. Yo cuando pase eso y suceda y decida y sea los derechos, yo les voy a avisar, ¿no? Dice Maricarmen Bracamontes, gracias María, aún más gracias por estar aquí. Dice, el huarache que vende ese 100% artesanal está muy bien hecho, recomendable, al mil claro. Maricarmen Bracamontes, saludos Anita, Edana Aguirre, saludos mija, Yesinia Salas. Entonces, este es el huarache, ya la gente que lo recibió, ya la gente que lo tiene en sus manos, sabe que está 100% garantizado que es buena calidad. Porque pues la señora quería hacer crítica de mi producto, dice. Para empezar, yo lo vendo, yo lo recomiendo y yo sé que es un huarache artesanal 100% hecho por manos mexicanas con excelente calidad. Esa gente se las da de alta con sus acciones, demuestran que no lo son más. Y nada, voy a emitir esa palabrita. Dice, puede ocultar su oferta. Sí, ella todo lo que quiere es que yo no siga vendiendo. Yo agradezco. Ayer, el día de ayer, con mi venta exitosa, me llevé ocho paquetes. El más grande fue de cuatro pares para una sola persona. Y la verdad, yo estoy bien agradecida. ¿Cómo está, señora Silvia Magdalena? Tengo todavía, bueno, de los que había puesto en 150 pesos ya no tengo plebes. Dice, acá en los mercados artesanales cuestan 45 dólares los que son los sintéticos. Ayer, los de piel de vaca junto con los bordados, yo prácticamente los regalé. Por no decir, llévatelos. Ocho cincuenta, ocho noventa está lo que es el piteado. Y obviamente, el de piel en ocho cincuenta, el de cuero de vaca. De vaca, no sé, cree que la alta, dice, gracias, buenas noches, dice Silvia, gracias, Consuelo, Rangel, gracias. Entonces, pues que vaya uno, ¿verdad? Que vaya y compre cualquiera que quiera de ahí de los mercados y pueda hacer la crítica que ella quiera. Buenas noches, Magdalena, dice Norma Montoya, saludos, pobre doña, dice, no tiene más que hacer. Pero bueno, ella lo pagará con su poposita, dice. Pero bueno, plebes, ya, hablemos de otra cosa. Plebes, tengo estos huaraches, yo pedí dos de cada color, pero el proveedor se equivocó y me los mandó todos de un solo color, de diferente piel. Todo este huarache lo quiero sacar en dos cincuenta más envío. Dos cincuenta, dos cincuenta, tengo hasta la talla ocho, creo. Este es el tradicional, es de charol, cien por ciento cuero de vaca, suela de llanta, cuatro por cuatro. Está precioso el huarache, la verdad. Tengo dos huaraches, la señora Lupita Méndez, que fue la ganadora de los huaraches que vendimos para ayudar a la Maricarmen a comprar un teléfono. Voy a ir a buscar a la orilla quien necesite y voy a regalar dos pares, uno que dio una seguidora y otro de esta señora, ¿no? Entonces, este es un número seis. ¿Cuántos pares tienes de doscientos cincuenta? Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, creo que eran como seis, tengo seis, tengo seis pares, tengo seis pares del número ocho, del seis, tengo seis, tengo siete, tengo ocho, tengo seis y tengo un siete. ¿En serio, señora Mine? ¿Me compras todos los pares? ¡Wow! ¿Es en serio? ¡Vendidos a la señora Mine! Mañana mismo me voy y los regalo al campo. Muchas gracias, señora Mine, yo le agradezco mucho, la verdad. Me van a descalabrar cualquier día de estos. Muchas gracias, de verdad, yo estoy muy agradecida, de verdad, y sobre todo con la confianza que ustedes me han dejado ver, porque todo es limpiecito, mire, limpiecito. Usted va, yo le digo cuánto es, cuánto le están cobrando, va directito y yo le rastreo su pedido hasta que le llegue hasta la puerta de su casa. Ok, ay, no, señora Mine, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias. Dice, saludos, Sandra Costa, dice, ay, me emocionó la señora Mine. Yola, dice, Ediluki, buenas, Ediluki, ya tengo tu pedido listo para mañana, no sé, me los puedes mandar a estos, claro, los botines te los puedo mandar a todo el mundo si tú quieres. ¿Qué comes? Estoy comiendo pulpa de tamarindo, una, ay, señora Mine, ay, señora, mire, estoy comiendo pulpa de tamarindo. Dice, señora María Pío, ¿cómo está? Ok, se le voy a preguntar a mi hijo de cuáles quiere, pero sí las quiere de piel, claro, 100% piel vacuna, mija, esa bota está garantizada. Vamos, chicos, dice, compartan, gracias, señora Verónica, lista, maíz, se compartió, muchas gracias, el lunes, a lo que llegan las hijas del maíz, no importa. Entonces, desafortunadamente, los huarachas que iban a llegar, pues, para la señora Mónica no se le van a entregar, porque la señora iba a ir a comprárselos para hacer su crítica constructiva. Dice, esa gente se las da, ya lo leí, bueno, muy agradecida, en serio, señora Mine, estoy muy agradecida, de veras. Y mañana mismo les voy a transmitir a donde vamos a ir a regalarlos, y va a ser al campo. Nada más que primero me voy a ir a llenar el tanque para poder agarrar camino, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Pero, ¿para qué quieres dar su crítica? Dice la nalga de este, si ya todas sabemos que por qué ser tú la que vende la crítica sería negativa. Ah, sí, o sea, no va a contar el trabajo artesanal que hacen las personas que hacen este tipo de huaraches, sino solamente por hacer la malora. Pero, hasta el día de hoy, todas las que les ha llegado en su mano, igual, pues, el huarache que yo les estoy vendiendo, yo me quiero hacer de este, de clientes, está barato. Dice, oiga, no más del envío, ¿cuánto pago? Dice, el piteo es muy, dice, caro, dice, tú lo diste súper, si es lo que me dicen, que por qué lo estoy dando así, porque quiero hacerme de clientes. Entonces, muchas gracias, señora Mine, de veras, no, ya, fíjese lo que uno no es, y sabe que no tenía ganas de conectarme. Ah, dije, voy a descansar mañana, luego, no, de una vez. Magda, date, dice, ándate modo oreja, dice, esperarse, pues, si nos vamos. Ah, pues, es que Aurora sí me iba a dar tiquitiqui, pero, pero no sé por qué no me conecté. Dice, a la orden, señora Mine, yo voy a llevarlos al campo, y usted va a tener 100% segura que esos se van a entregar en el campo. Tengo un hermano que le encanta piteado con, no ha venido, pero en cuanto vengan, les voy a enseñar, a ver si quiere uno. Gracias, Marijo. Bueno, pues, nuevamente, gracias, señora Mine, estoy muy agradecida. Qué buena onda, dice, don Wichomínguez, bendito sea Dios. Señora Mine, dice, gracias por apoyar a mi mamá, dice, mil gracias, gracias, pues. Buenas noches, señora Irma Navarro, gracias por acompañarme. ¿Cómo entras al tiquitiqui? Está anclado, usted lo puede buscar como la metiche con doble T. Dice, gracias, señora Mine, que Dios le multiplique. Dice, gracias, Mari Carmen. Dice, Magda, entre más trabas te pongan en el camino, Dios te abre puertas y bendice porque también apoya sin decirlo. No, la verdad que sí. La verdad que sí, que señora Chepina, llegando e ir derrumpiéndole en vivo con sus berenjenas. Dios la multiplique, besos a Nagir, le dice la señora. Dice, buenas noches, poco le entiendo a su contenido porque soy nueva. Dice, pero, entré a ver las saludos. Suana Medina, lo que pasa es que nosotros 100% mitoteras. Somos 100% mexicanas y nos encanta el chisme y tengo gente de todo el mundo aquí en el chisme. Porque el chisme es mundial. Dice, es un placer ayudar y hacer feliz a alguien. Gracias, de verdad se lo agradezco, señora Mine. Yo estoy muy agradecida con usted. Dice, ¿cómo estás? Carmen G, muchas gracias. Marijó Joco, dice Dios, te bendice alrededor. Dice, gracias. Señora Rosa Cordero, ¿cómo está? Hello, dice, gracias. Dice, buenas noches desde la Ciudad de México. Oh, señora Lilia. Desde la alcaldía de Iztapalapa. Ya tenía mucho que no la leía. Señora Lilia, muchas gracias. Oigan, pues ya me hizo la noche. Ya me hizo la noche con toda la verdad. A mí no me gusta el chisme. Dice, me encanta. A mí también, señoras. Pero bueno. Ay, no plebes. Es que, ay, no me la puedo creer. Pero yo estoy bien agradecida. No, señora Mine. Es que yo sé que van a decir qué ha pasado. Que hasta que son mentiras. Pero la realidad se va a ver cuando yo vaya y entregue esos guaraches. Buenas noches, dice Magda Luna Azul. Gracias. Dice, yo de verdad no la esperaba. Y la verdad que no tenía ganas. Yo ahí dije, voy a descansar. Porque fue un día plebes. El centro estaba ardiendo de calor. Estaba súper, súper. Estaba bien, bien caliente. Un calorón. Se sentía Magda. Eres bendecida por ser buena persona. Gracias, Bote Gorrera. Pues sí, pero pues mira, mira nomás. Un montón de un jalón. De veras, de veras. Miren, de puro gusto les voy a poner una oferta. Una oferta cariñosa. Una oferta cariñosa. O sea, como ya no tengo de los otros. Miren, este puro huarache es de 4.90. Me queda solamente un número que viene siendo, te voy a decir qué número. Es un número seis. Es un número seis. Dice, y a lo mejor todo sin salir de casa. Dice, pues sí, amiga, pero sí salgo. Porque salgo a hacer el pedido. Luego voy por él. Y está bien lejos donde voy. Y luego, como son 100 por 300 artesanales, me lo mandan en costal. Y luego subirlo y traerlo. Porque sí está lejos hasta donde voy por él. Este que está aquí es el único par. El número seis. Se lo voy a dar en 300 pesos. Más envío. Más envío. Es un único par. Estos son los que me quedan. Es único par. No tengo otro. Es número seis. En 300 pesos. Así se lo voy a dar. Es que tengo todos aquí. Los tengo que apartar. Porque si no, yo voy a andar vendiéndolos ahorita. Déjenme hacerlos para allá. Y yo le prometo que mañana. Aquí los voy a aventar. O sea, mañana mismo yo voy a salir. Y los vamos a ir a entregar. Igual, este, voy a ir. Y voy a hacer la entrega de los huarachis. Y pues, para que vean ahí. Que se queden con ellos. Que yo sé que es gente que sí los ocupa. Que sí los necesita. Y es esa gente que trabaja en el campo. La verdad es gente. Que esté en el campo. Que batalla para traer unos huarachitos. Ok. Entonces, allá están los pares. Es que prácticamente ya casi no me quedan. Gracias. Dice mi Sofi. ¿Cuánto es el costo del mandil con el envío? Es que no recuerdo, Sofi. El mandil cuesta 350. Creo que te sale como en 52 pesos el envío. Mayve. Algo así. Que Dios te multiplique. Gracias. Que le multiplique a la señora. Me voy a apuntar a la causa. O sea, yo te voy a mandar para cuatro pares. Anga chula, Rosy Martínez. Es en serio, Rosy Martínez. Es en serio. ¿Dónde está la Rosy Martínez? Que no la veis. Yo me voy a apuntar para acá. O sea, dice cuatro pares también. Los regalas. Te los mando por imos. Bueno, pero entonces tendría que buscar de esos porque de esos ya no tengo. De 250 ya no tengo, pero pues los puedo mandar pedir. Esos y otros más. Es que no tengo otros que pueda dar en 250. No tengo. En serio. Ya se me terminaron. Solamente me quedan del tío Valeriano. Y me quedan. Bueno, todavía estos se los podría dar así. Pero no puedo porque estos son seis. Son seis. Y estos son ocho. Me quedan dos. Me quedan dos de. ¿Cómo se llama? Me quedan dos de delimitación de piel de avestruz. Dice cada día entre más de ser malos. Dice Dios la bendiga. Dice gracias, Rosy. Dios te lo bendice. Dice gracias. Gracias, pero igual los podemos mandar pedir y si no los mandan. Mando pedir. Voy a mandar pedir unos. Unos diez pares más de esos. Son bien vendidos. Son bien cómodos porque pues no le pesa al jornalero meterlo a la tierra. Pues y es cien por ciento. Ya la verdad, plebes. Me quedan bien poquitos pares. Bien poquitos. No, no le he hecho mentiras de todos los que mandé pedir. Ya me quedan bien poquitos hoy. Fue un día grande. Solamente me quedaron tres pedidos. Edith Duki. Y la señora Castillo. Y la señora. Creo que nada más esos fueron los que me quedaron por enviar. Porque no me llegó a tiempo la información. Y los envié. Uy, la gente. La, la. ¿Cómo se llama? La venta de garage. Estuvo buena. Es que no tengo otros plebes. Que los pueda ver a ese precio. No tengo. No tengo. A ver. Se me hace no. Esto no. Porque estos son del. Del Coco G. Mire. No. Buenas noches aventurera. No, no, no. Ay, de la señora aventurera también quedó pendiente. Eso no podría la verdad. Porque. Déjeme ver. Yo digo para no pagarme. Pedir más. Espérame tantito. Es que me salí aquí un poquito. Voy a ver cuánto dice que valen estos. No. 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 Esos no. Los de. Los de esos de la piel. No puedo. Los de la piel de Inventación Avestruz. No. No me saldría. Sí los puedo mandar pedir. Por supuesto que desde luego que sí. Rosy Martínez. Mándeme un inbox. Y de ahí los hacemos llegar. Es que estos. Estos. Son. 100% piel. Y trae ahí un coco yo. Estos no. Estos no podría. Oye pues si es que me queda muy poquito. Tengo. Tengo. Es que la mayoría que me queda. Sí. No puedo. Porque hace cuenta. Como él se equivocó al mandármelos. Yo le dije mándame otros más. Pero me da chance para pagártelos. Porque le. Le pedí de varios colores. Y no me los mandó. Ese fue un detalle. Pero la verdad. Miren plebes. Le voy a decir una cosa. Usted no sabe cuánta gente en el campo. Estos guaraches. Ya los trae bien cansados. Ya no sirven. Ya los trae ahí de la última. Ahorita porque son bien aguerridos. Son cuatro por cuatro para el trabajo. Esa gente que anda trabajando. Esa gente que anda de a tiro. Con sus chanclitas ahí trabajando. Porque son bien aguerridos. Y hay mucha gente. Que está padeciendo muchas cosas. En el campo ahorita. Fíjese bien. Ahorita. Allá en el palacio de gobierno de aquí. Hay un paro grande. De los agricultores. Del maíz. Bien la verdad. Y el tiquitiqui. Es como la cerecita. El pastel. Así como la cerecita. Uy plebes. O sea. El tiquitiqui. Yo no me le pego todo el día. Porque es muy cansado. Si ganas más que aquí. Claro que ganas más que aquí. Porque aquí no te están pagando bien. O sea. No sé qué le esté pasando a la de esta. Pero bueno. Al final de cuentas. Hoy el tiquitiqui es lo que más está dando dinero. Y se lo digo porque. Yo me he estado dando cuenta. Siguen bloqueando las casetas. Ahorita. No. Las casetas ya no está tomado. Está tomado palacio de gobierno. Ahí están los tractores. Impidiendo que entran a trabajar. Menos dice los cuajos. Que se me suben. Dice. Qué bendición para esas personas. Dice que reciben un regalo. De una buena persona. Que comparte. Poco a poco. Para compartir. Poco a poco. Dice que Dios los bendeció. Felicidades. Te voy a decir una cosa. Mari Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por ahí? De tingol y lingo. Tister. ¿Cómo estás? Oye. Fíjate que a Carmen G. Le acaba de llegar su producto. ¿No? Entonces. A ti. Ya debe de estar por llegar. A lo mejor mañana te llega. Oigan. Y fíjese. Le voy a decir una cosa. La señora Mine. Fue la que le regaló. Los guaraches. A Marica. A Marica. A Tania. Y a Mónica. Entonces. Se le avisó. Lo que estaba pasando. Sin dudarlo. Sin dudarlo. De hecho. Yo le avisé a Tania. Y Tania me dijo. No. Yo no se los voy a dar. Así es que dile a la señora. Que nos los regaló. Que no se lo voy a dar. Porque yo no la voy a dejar. Entonces. Yo te aviso. Le dije. Porque. Pues no es justo. Que ella vaya a vender. Lo que le estén regalando. Porque. ¿Por cuánto lo va a regalar? ¿Por 100 pesos? ¿Por 200 pesos? ¿Por un 100 o un? Como le dicen. No tiene caso. Entonces. Entonces. Miren. A veces. Uno sin querer. Y se lo voy a poner así. Uno sin querer. Con las acciones. Que uno hace. Se da a conocer. Y le voy a decir. Porque déjeme. Déjeme ver aquí. Es que se me va. Se me va a acabar la pila. El teléfono. Uno con sus acciones. Sin querer. Sin querer. Se da a conocer. Yo hice algunas acciones. Que en realidad. Déjeme decirle. Que no lo hice. Con la intención. Ni. Ni. Mucho menos. De quedar bien. Pero ahorita le voy a decir. Cuáles fueron mis acciones. Me espera tantito. Voy a. Voy a. Voy a voltear la camarita. Porque voy a traer el cargador. Es que se me. ¿Dónde está? Acá está. ¿A qué burris? Lo tenía aquí en puro. Enfrente. No vaya a ser. Y me pasa lo que ayer. Que le di un trancazo. ¿Se acuerdan? Que ayer la sacudí. Y se cayeron. Todas se cayeron. Todas se cayeron. Entonces. Miren. Dice. Sí, Magda. Sí, te recibí hoy el paquete. Dice. Gracias por las lindas servilletas. Gracias a ti, Carmen G. Y de verdad. Muy agradecida. Este. En las artesanías. Pato. ¿Qué tienes, mi amor? Andas inquieto. Entonces. Voy a subir allá. Y allá usted va. Me da su reseña, ¿no? Entonces. Este. Pues. Ni modo. Así son las cosas. Ella solita. Me habló. Y me dijo. Señora Magda. Deme tantos guaraches. Y fíjese la acción. Yo. Yo de verdad. No. Me dijo. Quiero cinco guaraches. Los que usted quiera. No importa el precio que me dé. Guau. Dije yo. Yo así dije. Guau. Espéreme. ¿Es que qué cree? No prendí. No. Ah. Pues es que yo puse. Es que mire. Antes de. Yo. Antes de irme. Plebes. Yo siempre me aseguro. De apagar todo. Yo apago todo. Señora Juanita. Gracias por estar aquí. Yo apago todo. Por aquello de los incendios. Y todo eso. Yo le dije. Está bien. Mira. Tengo estos. Tengo aquellos. Espero que estén bonitos. Me dijo. Y yo le enseñé varios. Entonces yo fui. Le dije a la Tania. Mira Tania. Estos son los que te gustaron a ti. Están bien bonitos. Valen tanto. Y yo todavía le dije a la señora. Se los voy a dar en tanto. Ninguno. Yo pude haberme aprovechado. Y se los sigo sinceramente. Y haberle retacado. Así con esa palabra. Guaraches de mil doscientos pesos. Guaraches de mil ochocientos pesos. De dos mil cien pesos. Porque ella me dijo. No importa el precio. Y como yo siempre andé pensando. En la economía. Yo dije yo. Ay no. Es que es mucho dinero. O sea. Yo si fuera otra. Yo pensando en la ambición. De que iba a ganar mucho. Con la señora. Eh. ¿A dónde? Déjeme mis periquitos. El pato me ando oliendo a mis. Allí. Allí. Ya ven para acá. Ven. Déjamelo. No. Entonces. Mira Tania. Le dije. Están estos. Están estos. Están estos. Y la señora Tania. También me dijo. ¿Cuánto vale cada uno? Tanto. Tanto y tanto. Ay amiga. Es mucho. No. Pero yo se los voy a dejar en tanto. Le dije. Valen cuatrocientos noventa pesos. Y yo se los voy a dejar. Entre cincuenta. O en esto. Ahorita vemos. Hacemos cuentas. Le dije. Está bien. Total. Que fueron cinco pares. Y uno de ellos también se va a regalar. Porque se iban a enviar cuatro. Ya le dije. Van a hacer tanto. En los cinco pares. Y hoy me sorprendió. Porque la señora me dijo. Te mandé tanto. Como gratificación. Yo compré uno. Y me encantaron tu periquito. Que compraste un periquito. A poco. Y le dije. ¿Y eso por qué? Y ya me dijo ella. No recuerdo las palabras que me dijo. Pero me hicieron sentir bien. Le dije. Es que así soy yo. No es que sea joda. Pero a mí no me gusta que gasten. Están en el tiquitiqui. Y yo les digo. Ya no manden. Ya no manden. Ya plebes. Espérense. Ya tiren. Y ya. Cuando yo tengo que aprovechar. De que ustedes tiren lo que se les da la gana. Y cuando yo les digo. Tiren plebes. Porque ahorita son los puntos dobles. Porque ahorita son los puntos triples. No me hacen capo. Entonces. La estrategia es esa. No sé darles de comer. Amiguita. Con una cucharita. Tú les vas a dar. Y les vas a hacer así. Así. Como un jueguito así. Para que ellos empiecen a comer. Entonces. Bien pudiste. Me dijo. Fíjense las palabras de la señora Mine. Bien pudiste. Verme vendido. Los que me enseñaste. Del precio más alto. Nunca dijo caros. Pero ella dijo. Bien me pudiste haber vendido. Los del precio más alto. Y no lo hiciste. Prácticamente me pude ver aprovechado. Para que un te entienda. No señora Mine. Le dije. Es que yo no soy así. Sería una lástima. Le dije. Que Mónica trajera. Unos guaraches. De piel. Exótica. Que son. Para que usted ande en su casa. Para que ande cómodo con ellos. Y no para andar en el tierra regado. Entonces. Sí señora Carrillo. Ahorita veo. Mire. Es que le voy a mandar un mensaje. Y a usted le va a llegar. Ahorita la leo plebes. Lo que pasa es que. La señora Carrillo. Tenía rato buscándola. Entonces. Yo soy así plebes. Yo no me gusta hacer gastar a la gente. Igual cuando estaba. Lo de las cobijitas de los niños. Era lo mismo. Gracias Miranda. Dice. Dice. Tarde. Pero aquí estoy. Es que hay mucha seguidora. Que no lo ubico. Pero muchas gracias. Mire. Le voy a mandar aquí un mensajito. Para que vea que le va a llegar. Para que le vaya entendiendo. Es que la señora. No la entiende muy bien. Pero ahí le va. Entonces. Yo me siento a gusto. Porque. Les digo. Cuánto es. Cuánto va a ser. Igual yo le había dado. Un precio de envío. Porque yo pensé. Que lo iba a mandar a Estados Unidos. Y le. Le di el precio. De ochocientos. Y algo de pesos. Que es lo que cobran. Por mandar. Obviamente. Son. Eran cinco. Cinco. Pares de esas huarachas. Que eran muchos. Entonces. Cuando yo lo fui. Lo pese a correo. Yo le dije. Va a ser tanto. Se fue mucho menos. Porque va a nacional. Cuando ella. Ya me había mandado. A mí. El precio. Que yo ya le había hecho. Por envío. Y yo le dije. Es tanto. Entonces. Hoy. Amanecí con ese. Por eso. Hace ratito. Que me dice. Por la honestidad. Y por. Obviamente. Por ser tan derecha. Me regaló. Ese dinero ella. Y no se lo pedí yo. Es una gratificación. Obviamente. En agradecer. De que uno haga las cosas. Como deben de ser. Entonces. Es nomás. Es como una anécdota. De ver. Como la gente. Te agradece. Y a todas. Les he hecho lo mismo. ¿No? Ahí plebes. Ahí está. Ahí les doy su paquete. Va tanto. Esto cuesta. Y ahí está. Nada más. La última vez. Que sí. Primero me dijeron. Fue una cosa. Después estuvo. Ya la titular. De la caja. Donde yo. Después me di otro precio. Y yo se lo hice ver. A la señora. Pero pues. En el rastreo. Se ve. ¿No? No hay. No. Yo no puedo alterar. Los precios de correo. Entonces. Bueno. Al final de cuentas. Ahí está. Miren. Nada más. No tendré. Juro plebes. Que no tenía ganas de entrar. Ay. No. Dije. Voy a descansar. Hoy hizo mucho calor. Estaba bien feo. Estaba todo. No. Sofocado. Estaba el centro. Muchas gracias. Señora. Entonces. Ahí están. Las. Las. Las muestras. Entonces. Mañana vamos a ir a ver. Allí al campo. Voy a buscar un campo. Donde están los jornaleros. En el campo. Voy a ir al campo. Directamente. Donde andan piscando. Elena Torres. Saludos. Voy a preguntar. ¿Dónde se está piscando? Para poder ir a buscarlo. Siempre. Han sido una persona. Muy honesta. Más de estar. Carmen. Y pues es que así debe de ser. O sea. Qué vergüenza que llegues. Y te cachen. De que. Uy. Esto valía 100. Y te lo vendieron en tanto. O sea. Los negocios son negocios. Pero si yo compro. Y aprovecho una oportunidad. Que me están dando en 100 pesos. Y si yo sé que valen 300. Obviamente. Como los pasteles. Desde el Costco. Los voy a revender. En negocio. Por eso se llama. Negocio. Entonces. A mí me venden. 100 jabas de mangos. En 30 pesos. Y yo sé que valen 90. Cada una. Pues yo los voy a dar en 80. Y me los van a cobrar a mí. Me los van a comprar a mí. Porque está barato. Y su precio es de 90. Es ese. Ofertas. O oportunidades. Que no debe dejar ir. Igual cuando a mí me ofrece. Guarache. Tengo tantos pares. Adelante. Dámelos. Ya veo yo cuánto los vendo. Y cuánto le gano. Esa es. Es una. Oportunidad. Que no puedes dejar ir. Entonces. Que sigan los juegos del hambre. ¿Verdad? Pero bueno. Al final de cuentas. Ahorita. Voy a ver. Mandé pedir unos precios. De unos cintos. Y mandé. Mañana voy a ir a buscar. Esos botines. La otra persona. Que quiere botines. Tiene que decirme. La talla. De los botines. Porque. La señora. Esa tiene 5 locales. Y voy a ir a los otros. Para saber si ahí. Tiene de los números. Que yo necesito. Pues. Así está la cosa. Entonces. Tenemos 40 minutos. Lo vamos a dejar en 40 minutos. Fíjense que ahorita. Pues lo único. Que se está hablando. En las redes sociales. Es. De Farruko. De lo que le pasó. Al muchacho. De lo que ahorita. Se está haciendo. Carlos Espina. Otra vez. Promoción. Que. Le va a ayudar a la familia. Ya dijo. Que le iba a mandar dinero. O sea. Otra vez. Está anunciando. Que le va. Imagina. Tanta cantidad. De esa familia. Ya me imaginaba. La carita de felicidad. De los afortunados. De los baraches. Imagínate. Ellos ganarán al día. A lo mejor 300 o 200 pesos. Y tú le vas. Y le regalas un guarache caro. A decir. No pues. Como si trajera guarache nuevo. ¿Verdad? Entonces. Así está la cosa. Siempre eres. La honesta. Y real. No. Pues sí. Es que miren. Es como todo. La competencia. Siempre va a tratar. De ponerte el pie. Para que te caigas. Pero no es la manera. Pues. Hay que ser honestos. Dice. ¿Cómo estás? Rosario. Buenas noches. Aquí saludando desde Puerto Rico. Y se saludos hasta Puerto Rico. Entonces. Es. Es muy agradecido. Pues ahorita casi. Tengo las puras tallas. Que me quedaron. Son tallas. Que yo pedí en talla 5. Para estárselo mostrando aquí. Y que usted esté viendo. Aquí usted. Este. La calidad del guarache. Y que lo vea aquí directamente. Pues. Para que lo vea real. No que yo les estaba diciendo. Que iba a vender guarache. Obviamente. También les subo fotos. Para que lo vean. Para que se dé una idea. ¿No? Yo nomás vengo a decir. Que te queyo mucho. Dice. Es que. La dara no se aguanta. Plebe. No crean. Que. Aunque usted no vea. Yo le doy unos jalones de oreja. Porque es tremenda. Y es que esta darita. Hace cada cosa. Que me deja. Anonadada. Me deja. Con la boca abierta. A veces. Que hace. Tremendas cosas. Ya le hicieron. Una canción. Dice. Derrapa el farruco. Y fíjate. El espino. Acaba de decir. Que le iba a mandar. Otra vez. No se cuanto dinero. A la familia. También una persona. De allá. Les dio. 81 mil. Que sale. No se cuanto dinero. Sea eso. Pero pues suena. Como que es mucho. ¿No? Hola voy llegando. Dice. Gracias señora. Chuyacastañera. Oigan a todas las que no han hecho. Su tiquitiqui. Vayan y háganlo. Se ponen buenas las cosas. Es que miren. Hacen en vivo. Ser el tiquitiqui. Es pesado. Plebes. Y la verdad. A mi. No me gusta. Estar tanto allá. Tú dale mi hija. Eres bien trabajadora. Dice. Una noche. Dice. Muchas gracias Belito. Está bien. Muchas gracias. Gracias Lunis. Y que tiene. Amaya. Que tienes. No. Es que eres tremenda. Oigan. Y yo iré. Gritándole a la. A la Maya Pérez de Brown. Tírame con la piñata. Tírame con una piñata. La. Oiga. Es que. Ya. Yo no sé si hay piñatas. En el tiquitiqui. Pero como la Maya Pérez de Brown. Vende. Piñatas. Yo le gritaba. Tírame con una piñata. Tírame con una piñata. Imagínate. Diez mil dólares en donaciones. Pero. Miren. De cada promoción que hace el Espino. Es un chorro de dinero que él gana. Usted no tiene. Miren. Nada más ponga. Échale coco. Si él está regalando diez mil dólares. ¿Cuánto usted cree que él monetiza? Mil dólares. ¿No? ¿Verdad? Entonces. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces. Por ahí va la cosa. Entonces. Desafortunadamente. Pues. Ojalá y no le pase nada a la familia de este muchacho. Porque. Se ve bien. Bien. El hermano de él. Se ve bien. Uñas largas. Señora Alejandra Delgado. Oiga. Oiga. Señora Alejandra. A usted. Ya le llegó también su pedido. Porque. Va retrasado. Yo creo. A la señora. A la señora Carmen Vázquez. No le ha llegado. Y hoy. Tiene catorce días. Mañana son quince ya. Vamos al tiquitiqui. Yo me perdí. Se anoche por andar. Dice. Casi desvivida. Ay no. Dice. Lo que recibieron. Dice. Para el enterro. Sí. En mucho. Fíjate. Diez mil dólares. Fueron esos ochenta y un mil quetzales. Es que pues las monedas de otros países. Yo no me las sé. Con trabajo. Sé contar la mexicana. Usted imagínese. Yo no sé contar la otra. Oigan. A las que me preguntaron. De la familia Poyín. De la familia Poyito. Aquí está. Plebes. Es una diadema. ¿Y sabe quién me dio la idea? Me dio la idea. Una seguidora que me dijo. Ah. Yo pensé que tu diadema. Que era una diadema. Con pollitos. Entonces le dije yo. No. Pero me diste una buena idea. Mire. Aquí están los pollitos. Detrás de la ramita. Viendo el en vivo. Por acá. Están de metiches. Mira. Andan de metiches. Susmeando. Ay. Ahí se asomaron. Entonces. No. Le dije. Pero me diste una buena idea. Vamos a hacer. Una diadema de pollijos. Sí. Susana Zambrano. Este es el papá de los pollitos. Este es el ranchero vago. Este es el responsable. De todas las crias. Pues aquí está la coquete. Mire. No. Hoy chequé. Y dice. Entrega fallida. Que nos. Nos. Que nos. Que. Que nos ataron. El domicilio. ¿Cómo ataron? ¿Qué quiere decir eso? O que no te encontraron en el domicilio. Entonces tienes que ir a correr inmediatamente por él. ¿Eso qué quiere decir? Es la familia perruna. Mire qué bonito. Los pollitos. A ver. Espérate. Deja que me explique Alejandra. Eso qué quiere decir. ¿No te encontraron? Es que. Tienen que ponerse bien trucha. Más o menos esperando los días que le va a llegar el envío. El envío para que no se vaya. No se encontró en el domicilio. Entonces. Pélate. Tintana. Alejandra Delgado. A correos. De tu país. Ahí debe de estar. Porque a lo mejor cuando fuiste. Pues no estabas. Creo yo. Y ya. Pues ahí debe de estar. No le encontraron. Maya González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Saben qué? Yo sé que las personas que les gustaron mucho. Los guarachitos de 150. Le voy a preguntar. Pero no vino nadie. Dicen. Ah. Mira. Nomás entonces hay que quejarse. Hay que cuando vaya para allá. Diga. Nadie fue. Porque a veces los mismos repartidores. Por no entregar. Dicen. Ay. No lo encontramos. Y no lo entregan. Pues. Porque creo que cuando llega ya FedEx. Es quien entrega. A mí. Es en vivo. Dice. Le combinaron. Y según se entregó. En otro lado. Hagan reclamaciones. No. 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 Es que no encontraron a quien. Dice. Blanca López. Buenas noches. Más. Dice. Blanca López. Dice. Que revise su buzón. Porque le van a pedir el papel. Que le dejaran. Ah. Ah. Ok. Ah. Pues yo me imagino que Alejandra sabe que cuando va y le dejan el aviso. De que no se encontraron. Pues le van a pedir el papel. Pero no sé a dónde. A correos de USA o FedEx. Pues. Ah. Ahí en. En el rastreo que te di. Hay uno de. Un número de correos mexicanos. Habla y pregunta. Y dile. Oiga. ¿Sabe qué? Un paquete así así. Que llegó para este lado. Por parte de ustedes. Dice que me lo entregaron. Pero que no está. Y que se fue. ¿A dónde? ¿A dónde se regresó? Y ellos te van a decir. En este caso. La compañía que entrega. Le va a dejar una nota. Ah. Ok. Te imagino Alejandra. Que le han dejado una nota. Hay que buscarla en tu buzón. Tal vez ahí esté. Me imagino yo. ¿Verdad? Entonces. Hay que buscarla por ahí. Ahí debe de estar por ahí. Me imagino. Entonces. Bueno. Plebes. Cualquier cosa. Yo voy a estar al pendiente. Voy a esperar. Dice. A ver si dejaron notificación. Ok. Alejandra. Bueno. Plebes. Me retiro. Me voy. Este. Luego nos conectamos más temprano. Dejan la nota. Y en la nota trae la dirección. Ok. Margarita. Perfecto. De todas maneras. Yo aquí lo rastreo también en la computadora. Y ahí me dice que fue lo que está pasando. Oigan. Este. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente. No. Señora Mine. Y a la señora Rosy. Gracias por hacerme el día. Antes. Te voy a contar bien los pares. Más los otros cuatro. Que la señora Rosy donó. De veras. Plebes. Bien agradecida con eso que acaban de hacer. Y mira. Que cuando uno anda más cansado. Desanimado. Como que salen cosas buenas. Y mira. Dice uno. Y no me quería conectar. O sea. Que tal. Y me hubiera conectado. Así es que. Plebes. Gracias. Mañana. Mañana entramos en el tiquitiqui. ¿Qué le parece? Mañana lo hacemos temprano. Porque hoy. Si tuve muchas vueltas. Miren. Se me acabó la cinta. Tuve que. Andar consiguiendo cinta cristalina. Para pegarle. Es que yo los dejo. Plebes. Bien forraditos. Para que no haya. Problema. Que se vaya a perder. O romper o algo. Y. No había cinta. Se me olvidó la bolsa del dinero. Tuve que ir a sacar al cajero. Sin. Sin. Ya ven que pide. Retiro sin tarjeta. Y puse una recarga. No me cayó. Le cayó. En lo que yo andaba. En el tingolilingo. Cayó la recarga. Porque pues. No podía hacer este trámite. Porque mi teléfono no traía saldo. Y no traía dinero. Bueno. Un rollo. Porque salía a la carrera. Cuando. Dice. Cuando envía. De México. Siempre ha de ser FedEx. No correo de USA. Ah. Ok. Entonces. Sí. Porque. Que yo sepa es FedEx. Pero bueno. Hay que procurarlo en FedEx. Entonces. Se les agradece. Por haber estado aquí. Esa la señora Bénica. Claro que sí. Muchas gracias. Y. Nuevamente. Enormemente. Agradecida de verdad. Por eso. Lo que acaban de hacer. De verdad. Cuídense mucho. Mande. Mande. Lee. Me dice. Que no se encontró el domicilio. Entonces. Entonces. Se va a regresar a correos. Pero igual. Yo mañana. Hablo. A ver. Que me dice. Como si. Si lo. Hasta lo verificamos. Como no se va a encontrar. Mire. Y te lo voy a poner aquí. Déjame verlo otra vez. Yo tengo bien. Como le envié y todo. Pero bueno. El único que toma foto. A las cajas. Es el FedEx Express. Y ups. El post office. No sé qué. Buenas noches. Bueno Alejandra. Mándeme. A ver. Pues léeme. Dime Sandra. Aquí espero. No me voy a ir. Dígame. Si el domicilio. Si está bien. Dice. A lo mejor. Ellos no supieron dar. Pero. Pero se supone. Que ya está en Estados Unidos. Entonces hay que ir a FedEx. Porque la mayoría de ellos. Es en FedEx. Pero me estoy esperando. A ver. Qué me dice. Qué me dice. Sandra Costa. Porque yo siempre. Les mando. Y les digo. Confírmenme. A mí me los trajo. El correo. Dice. A la puerta. De mi casa. Allá ven. Es. Es que. Es lo que no entiendo. La verdad. La verdad. La verdad. Siempre trato de enviarlos. Tal cual. Me los dan. Y llegan. Tal cual. Y ya ve que la señora. Verdad señora María. Que tardaron en llegar también. Pero igual. Hay que checarlos bien. Y ya luego. Esa Sofi. Que le mandó. Con correo certificado. Por eso te dijeron. Ese papel. Para que vayas. En persona. Dice. Es que Sofi. Te lo mandó. Como correo certificado. Por eso. Te. Te dejaron. Ese papel. Para que vayas. Es que. Cuando yo lo mando. A Estados Unidos. Yo pago. Ese papel certificado. Dice. No dice. No dice que encontraron. El domicilio. O sea. Ahí dice. La señora Alejandra Delgado. Que le aparece. En el rastreo. De correos. De México. Que no encontraron. El domicilio. O sea. La empresa. Que fue. A supuestamente. Buscarlos. Dice. Que no encontraron. El domicilio. Si no lo encontraron. Ese paquete. Me lo van a regresar. Y me va a llegar. Una notificación. A mí. Que va y lo recoja. Correos. Porque se regresó. Pero cuando los mandan. Regular. Les vale. Ellos. Y los dejan. Hasta allá. Afuera. Dice. Es muy fácil. Nomás que vaya. El correo. Lo tienen. Sí. Ahorita todavía. Hay oportunidad. De ir a rescatarlo. Ahí. Habla. Correos de México. Ahí está el número. Y pregúntale. Oiga. Quisiera saber. En dónde fue. Que está. Para ir a recogerlo. Yo. Porque no he encontrado. En mi domicilio. Entonces. Cómo se dio cuenta. A ella. Que llegó. Porque. Yo le di el número. De rastreo. Por. Pero ahorita lo voy a rastrear aquí. En correos. Señora Alejandra. Me puede mandar otra vez. El número. Bueno. Es que lo tengo que buscar. Todo. En la conversación. Para poderlo poner aquí. Y yo lo rastreo. Por correos de México. Usted puede meter. El número ahí. Y ahí. Rapidito sale. Sale en dónde va. Ahorita. Sí le dije a Carmen Bastia. O sea que no encontró. El domicilio. No hay. Ningún papel. Lo que pasa. Es que ella. Lo. Lo supo. Para que entiendan. Lo que les quiero decir. Lo supo. Porque miren. Antes estoy en la página de correo. Dice. Ajá. Entonces. Mándame la foto. Y yo lo veo. Entonces. Yo aquí. Miren. El de Carmen. El de Carmen Vázquez. Dice. Pieza. Pieza depositada en valija. Y enviada. A país. Destino. Esto quiere decir. Que ya va. Ya va. Para donde ella vive. Si no estás. En casa. Te dejan un papel. No. Señora Rosa Cordero. En este caso. En el rastreo. Dice. No encontramos. El domicilio. Que dicen. Que no lo encontraron. Entonces. En este caso. Salió aquí. En el rastreo. Pero déjeme. Déjeme meterme al inbox. ¿Por qué página me lo vas a enviar Alejandra? Para meterme al inbox. Y copiarlo. Y ya meterme ahí. Para que entiendan. No. Lo que ella trata de decir. Es. Que. El correo. Que lo va a entregar. O FedEx. Notificó. No encontré el domicilio. O sea. Supuestamente. No lo encontró. Para que entiendan. Pues. Por eso. No lo entregaron. Déjeme meterme aquí. Eh. Se me hace. A ver. ¿Por qué página me lo va a mandar? Por la metiche. Entonces. En el rastreo. A ella. Se lo mandaron. Ok. La metiche. Entonces. A ella. En el rastreo. Correos de México. Le dijo. No encontramos. Ok. Mire. Aquí está. Espéreme tantito. Es que lo que quiero es. No. Este. Mándeme. Mándeme el número. Para poderlo ver. Rastrearlo yo de aquí. El que le mandé a usted. Ese. Mándemelo. Aquí está. Espéreme. Hachis. Es que le puse mucho zoom. Dice. Este caso. Fedex. Tiene el paquete. Ajá. Entonces. Fedex. Tiene el paquete. No se ha regresado. Pero Fedex. Me va a pedir algo. Pues. La identificación. Nada más. Lo único que te va a pedir. Es identificación. De que tú eres la propietaria del paquete. Trata de llamar a las oficinas. Dice. Ahí está. Lo que pasa es que. Sinceramente. No sé. Por qué. Le dijeron eso. De no encontrarlo. Si ese es su domicilio. Siempre le han enviado ahí. Ok. Déjeme. Nada más. Es aquí. Le voy a poner. Para poderlo copiar. Espéreme. Por decir. Hace poquito. El que me andé por allá. Pero. Creo que a Pachuca Hidalgo. No encontraron. A la persona. En el domicilio. Y regresaron. El paquete. Y ella fue por él. A correos. Fue a correos. Por él. Por la razón. De que no le encontraron. Pero creo que. Así le dijeron. No. A ver. No. Voy a entrar. Entonces. En el rastreo. Yo voy a meter. Este que está aquí. Y ahorita me va a decir. Qué ha pasado. Ok. Buscar. Y aquí me aparece. Y está en verde. Y me dice. Estados Unidos. De América. Entrega fallida. No se localizó. El domicilio. Del destinatario. Entonces. Esto apenas. Lo acaban de hacer. El día de hoy. Entonces. Lo tiene FedEx. Si la dirección. Está correcta. Tal vez. No quiso entregártelo. A la paquetería. Paquete. Voy a decir. No quiso. El flojo. Sí. El número de rastreo. Que yo le di. Lo va a llevar. Y va a llevar. Obviamente. El ID. El ID. Que usted tiene. Allá en Estados Unidos. FedEx. Si no lo reciben. En el domicilio. Lo devuelven. En la sucursal. Y lo mandan a bodega. Sí. Pero si se lo van a entregar. Ahí hay que ver. Puede ser. Señora Alejandra. Que lo haya puesto mal. La de correos. Cuando lo transcribió. Entiende. Porque ellos se basan. En la notita. Mire. Le voy a. Le voy a decir. Como esta. Aquí tengo los que. Los que tengo guardados. Yo. Que me dieron hoy. Déjenme ver. Donde los guardé. Que son los que me entregaron. Hoy. Aquí los tengo. Pero déjenme sacarlos. Es que los guardé. Ay. Yo los guardo. Está bien. Que cuando los ocupo. No los encuentro. Mire. Estos son los que me dieron hoy. Estos. No se los puedo poner de frente. Porque viene el rastreo ahí. Entonces. Estos dos. Son los que van. También para allá. Y yo los estoy pidiendo. A ver. En dónde van. En dónde van. En dónde van. Y tal vez. Puede que haya pasado eso. Que ya me dicen. Ocupa ir. Ah. Pues entonces. Que ya me tiene que dejar un papel. Si no hayan. A la persona. No con ese papel. Va uno a recoger. Alejandra Delgado. Pero en este caso. Aquí dice. Tú lo acabas de decir. Aquí. Aquí dice. Entrega fallida. No se localizó el domicilio. O el destinatario. Aquí te está dando dos. Dos notas. O no encontraron el destinatario. Que eras tú. O el domicilio. Entonces tú tienes que hablar. Hay algo de haber pasado. En la nota que le dieron correos a ellos. En una ocasión. Me encontraron el domicilio. Y me hablaron para teléfono. También viene el número de teléfono de ella. Verito. Recuerdas que yo. De teléfono de dirección. Ajá. Entonces. Habla Alejandra. Habla para allá. Y pregunta. En FedEx. ¿Qué es lo más seguro que esté? O puedes hablar a México. Al correo de México. Ahí está el número 01800. Y preguntas. Oiga. Este. Esta no guía que tengo aquí. Dice que no encontraron mi domicilio. Está bien. Tal vez por una letra que la muchacha. Haya puesto en ese papelito que enseñé. Posiblemente. Haya pasado eso. Pues yo entiendo que no. Sí. No hallaron tu domicilio. Dice. Fíjate mucho Elena Castañeda. Muchas gracias por venir. Te lo agradezco. Márquez tú revisa. Si la dirección está correcta. Sí. Está correcta. Y yo se la mandé a ella. Yo todavía les digo. Confirmen. Y le mando el paquete. Y ustedes leen. Y me dicen. Está bien. Y está bien. O sea. No. No. Pero muchas veces. Mira. En el papelito que me dieron. Muchas veces. Yo no lo veo. Ella solamente me dice. Este es el número de rastreo. Y es todo. Sí. Alejandra dice que está bien. ¿Sabes qué es lo que había pasado? No quisieron llevártelo. O sea. La persona que fue. No lo entregó. Y para más fácil. Le puso. No encontré el domicilio. Entonces. Es bien difícil. Que no encuentren un domicilio. O posiblemente. En ese papelito de rastreo. Que te digo. Con una letra que pusieron. Ya está mal. Y el error fue de ellos. Porque el papelito. Donde yo le pegué. Viste que es tu domicilio. Que entonces la dirección. Sí está bien. Pero no te preocupes. Tu paquete está ahí. No se pierde. A veces ha pasado. Que el chofer es nuevo. Y no quiere batallar. Exactamente. Sandra. A eso me refiero. Sí. Todo. Teléfono. Código postal. Trae bien la calle. La ciudad. Todo. Es lo más seguro. Que tal vez no haya querido batallar. Creo yo. Mira. Aquí también hay una. Donde dice. Escríbenos. Y aquí te dice. Que les escribas. Aquí te da el seguimiento. Y te da todo. Para que tú te comuniques. Yo diría. Que no es fácil hablar. Pero el paquete no se va a perder. Eso te lo aseguro. Ese paquete está ahí. En la paquetería de ellos. Ahí está. Ahora lo raro está. Fue el día de hoy. A las 16. 10. Yo pienso que a lo mejor. Como ya era tarde. Tal vez te hablen mañana. Pero si no. Aquí marcaron. Que a las 16. Con 10. Minutos. Fue que marcaron. Que no encontraron. A mí se me hace. Que ya tenían. Hartos de estarte buscando. Ah no. No lo encontramos. Vamos a ponerle así. Y obviamente. Como uno está rastreando. Pues le va a decir. Oye. Sabes que aquí están. Que no he encontrado. Que es lo más. Miren. Aquí viene. Desde donde viene origen. De donde salió. Oficina operativa. Y luego viene. Oficina de cambio en México. Luego ya hasta donde cruzó. Luego la aduana. Y luego cuando llegó a Estados Unidos. Y ya cuando está ahí para la entrega. Todo bien clarito. Si a veces ha pasado. Entonces yo me imagino que eso debe haber pasado. Pero cualquier cosa Alejandra. Pues hay que estar al pendiente. Y si no te solucionan. Hablo yo. Hablo yo. O voy directamente para allá. ¿Qué te parece? Todo tiene. Señora María Luna. Ya nos vamos. Ya estuvimos un ratito así. Cuídense mucho. Pórtese bien. Nos vemos. Si Dios quiere. Mañana. Y mañana mismo. Pélate tintán. O me voy a esperar. A que la señora Rosy. Me mande para. Llevar todos los pares juntos. ¿Sale? Cuídense mucho. Pórtese bien. Y nuevamente. Muchas gracias. Y bien bendecida. Con todo lo que me acaba de hacer. Pasar el día de hoy. Adiós.